Hay muchos que dicen, Luis, pero tú vives en la estadidad. No, yo lo que vivo es un país libre, independiente y soberano, y es lo que deseo para Puerto Rico. Nosotros siempre hemos sido claros. Oscar es hijo de esta tierra puertorriqueña. Primero en el 99 llegaron 11 compañeros. Después, Carlos Alberto Torres. Oscar pudo haber estado con nosotros casi hace 10 años, pero cuando el presidente le ofreció salir de la cáncer, él dio un rotundo no hasta que no salieran todos y todas sus compañeros. Y es lo que celebramos hoy. Esa verticalidad, esa tenacidad que nos da a nosotros esperanza que en este pueblo mujeres y hombres se van a parar de pies y no de rodillas, mendigando a través del mundo. Entonces, nosotros somos un pueblo que podemos proveer para sí mismo. Oscar demuestra que los que creen en sí mismos pueden triunfar. Miren, hace 35 años atrás, mi esposa y yo tuvimos que ir y recoger a Omaira, en el centro de cuidado Rafael Cancel Miranda en Chicago, porque la policía había hecho una redada y le habían roto todos los juguetes y quitado los juguetes a los niños de la FBI. Y yo fui a buscar a mi hija Omaira, tenía 3 años, y me dijo, papi, llame al presidente y dile que devuelvan mis juguetes. Y yo como padre me sentí tan triste e impotente, ¿qué podía hacer un boricua en Chicago, 35 años atrás? Pues nada, no pude ir y hacerle justicia a esos niños después de la redada. Pero cuando ella vino donde mí hace 10 años y me dijo, papi, vete y pídale al presidente que devuelvan a Oscar López Rivera, dije con el pueblo puertorriqueño, lo haremos, hija mía.